Si bien en estas visitas pastorales vengo a charlar básicamente con los sacerdotes para conocernos, siempre me encuentro con la gente y bueno, sí, la verdad que yo también la pasamos muy agradable la charla estuvo muy buena y ustedes se perdieron lo mejor porque después hubo fogón Después sabíamos que había fogón Pero lo deben haber levantado en Facebook, así que si quieren ver, ahí pueden incluirlo Estuvo muy lindo porque, claro, la idea fue distendernos un ratito después de la reunión con la parroquia y después, bueno, de charlar sobre la carta pastoral Sí, una carta pastoral que realmente creo que se basa en las necesidades que tiene la comunidad Sí, la idea gráfica, digamos, la tomé del Papa Francisco que es una comunidad ecológica Él habla de una ecología humana en un momento donde vivimos con mucho estrés, nerviosismo una sociedad un poco confrontativa que, bueno, los católicos tenemos que tener la gracia y la habilidad de crear comunidades donde haya cordialidad, encuentro, diálogo, escucha son las cosas que hoy nos hacen bien, ¿no? Y bueno, y eso la carta pastoral lo aplica, digamos, a la familia lo aplica a la parroquia, lo aplica a los colegios católicos al menos nosotros pretendemos que, bueno, que crear un clima como más distendido de descanso, así como, por ejemplo, en las grandes ciudades hay espacios verdes, ¿no es cierto? que oxigenan la ciudad para que el anídrido carbónico de los autos, digamos, no la contamine bueno, eso, eso es la idea de ecología, ¿no es cierto? un lugar donde la gente se oxigene saber crear espacios donde sepamos convivir en paz y oxigenarnos un poquito parece así difícil porque todos estamos demandantes, todos queremos ya todo es crear un espacio así, parece difícil pero no imposible no, no, yo creo que es posible porque todos lo anhelamos así como estamos, yo creo que toda la gente busca bajar los decibeles a veces no puede, a veces por el doble empleo, a veces por las exigencias de vivir ¿no es cierto? hace que uno corra mucho, trabaje en exceso y entonces eso se explica, que uno esté como menos, digamos, tolerante, ¿no es cierto? todo eso es bastante explicable pero bueno, todos sabemos que queremos vivir un poquito con mejor calidad de vida, digamos en el sentido de mejor trato, ¿no? ¿Cómo está encontrando la diócesis? Bueno, la verdad que es una gran alegría porque la verdad que, primero que es necesario yo entiendo que no puedo conocer un lugar si no lo visito bueno, estoy viendo cosas muy lindas y estoy viendo desafíos las cosas muy lindas es que estuve viendo muchos cristianos, digamos así, a secas gente de familia, gente que trabaja con emprendimientos muy audaces y de mucha caridad, o sea, de mucha calidad humana ¿no? por ejemplo, acá me parece que el hogar de chicos judicializados y de chicas judicializadas es un emprendimiento muy audaz, muy generoso de gente con una enorme sensibilidad que ha sabido fijarse, digamos, en la gente más carenciada más dejada de la vida más, digamos, periférica por ejemplo eso pero me he encontrado en otras, por ejemplo en Salto perdón, en Colón también vinieron a plantearme una iniciativa de un hogar para chicos de capacidades diferentes chicos down para tenerlos allí crear un ambiente de familia bueno, cosas así me voy encontrando digamos, en el camino y me admira porque veo que hay gente que está dispuesta a dar tiempo, talento y dinero por esta gente que es la más carenciada ¿no es cierto? que bueno, no ha tenido la gracia que tuvimos nosotros de una familia, de un trabajo de una educación y bueno, son, digamos como lo último de la sociedad ¡Suscríbete al canal!